aplicaciones whatsapp te dará siete minutos para eliminar los mensajes el receptor tendrá constancia de ello con la notificación de este mensaje fue eliminado ya es oficial whatsapp permitirá al fin la posibilidad de eliminar los mensajes ya enviados la compañía anunció en su blog que el emisor podrá borrar sus mensajes hasta siete minutos después de haberlos mandado eso sí ha destacado que una vez que haya expirado este periodo de tiempo no habrá forma de hacerlos desaparecer del chat hay muchos motivos por los que esta acción puede ser beneficiosa podría rectificar errores evitar discusiones malentendidos o incluso salvar relaciones entre los interlocutores y Gracias por ver el video.